Y de 15 que se han inscrito hasta ahorita, la convocatoria es muy clara, quienes tienen toda la potestad que les ha dado el partido es la comisión de elecciones. Ellos de acuerdo al perfil, a la trayectoria, al conocimiento del candidato o candidata, su desempeño en las funciones públicas, es todo un abanico de requisitos que están pidiendo para candidatas y candidatos. De esos 15, pues quedarán 4 que serán sometidos a encuestas. El resultado será privado, se les dará a conocer solamente a los 4 involucrados finales, para que sepan quién será el candidato o candidata a representar a Morena en el próximo proceso electoral en el 2021. ¿Qué tal? Buenas noches, yo soy Enrique Guzmán y estamos al momento. Gracias por acompañarnos aquí en su noticiero.